¿Qué sucederá en el episodio 21 de la serie Yarg? En este video encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video de inmediato. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que aman a Selene e Ilgaz, presionen el botón me gusta y veamos el número de nuestros amigos. La acusación contra Selene conmocionó a todos, especialmente a Selene. Ilgaz está esperando justo al lado de Selene, quien piensa que ha sido golpeada desde un lugar inesperado, con las manos extendidas para que puedan superar este problema juntos. Portia está comprimida desde todas partes en la batalla por encontrar justicia lo antes posible. Por otro lado, está a punto de recibir golpes inesperados. Además, Jekta Tilman, que puede llegar a cualquier extremo para garantizar su propia justicia, está del otro lado. El comisionado de Metin Yeren, quien inició una lucha colectiva para encontrar al topo dentro de la oficina criminal, está esperando un acontecimiento inesperado. Ilgaz, que no hace todo lo posible por absolver a Selene, espera el caso más difícil de su vida. En esta guerra de justicia, donde los frentes se están agudizando, les espera un viaje que conmocionará a Ilgaz y Selene, quienes luchan codo con codo. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Adiós.